... Yo te lo dije, Roy Breary en una entrevista dijo algo muy cierto. Cuando van y le preguntan, oye Roy, los gallos puros no existen, ustedes dicen, y un día también dicen, Cracks, todo el mundo, pues necesitamos un gallo colorado patas verdes como Hatch, ¿no? Pero Hatch en sí nunca tuvo un gallo patas verdes. ¿Salt for Hatch? No, no tuvo un pie verde. Eran patas amarillas todos los gallos. Y no sé de dónde salieron los patas verdes. Y un día me lo contó Roy Breary precisamente, no me acuerdo por qué. Que porque se me hace que regaló unos gallos y le salían patas verdes a las gallinas, algo así. Y de ahí como que los empezamos a identificar como Hatch. ¿Quién fue de los primeros que empezó a ser famosos los Hatches? ¿Fue el juez Leiper? Lo único. Pero Leiper en sí no son Hatches. Pues todo el mundo los identifica como Hatches. Es que lo que digo, nosotros los pierdes lo identificamos como Hatches. Pero Leiper en sí, yo pienso que son los que más se han adaptado a la navaja. Bueno, tú Juan, ¿cuál es el creador más viejo que identificas con la sangre Hatches? ¿Estamos hablando de eso? No, Travis Clark. Yo ya lo había oído de el de Storm Conti. Tra... Sí, Travis Clark. Yo ya jugaba puro Hatches, puro Clare. Y yo era el único que jugaba este... Hatches. ¿Todo todavía vive? Todavía vive, todavía vive. Pues ya no está... Esos gallos, para que los identifiquen un poquito más, los de Travis Clark de Storm Conti, los traía aquí en México, José... Vázquez. ¿José Vázquez? Sí, él que jugaba con... Con Mitchell. Ah, con... Con Mike Mitchell. Que ganaron... Que ganaron una vez un Inter o segundo lugar. Ganaron un Golden. Un Golden. Un Inter y un Golden. Y traían... Y salieron en la foto con unas cintas rojas. Que se las pusieron en la última pelea, me parece, ¿no? Y todavía la traen, señor, señor. Sí, para... Una onda del azar, para que no se salaran o algo. Y todo el equipo se puso una cinta roja para las malas vibras. Eso quedó... Bueno, eso... Eso solo lo sacó de onda, ¿no? Eso lo inventó Julio César Chávez, ¿sí saben? Pues sí, lo veo con la bandita. Porque lo iban a empujar, ¿saben qué pelea? Y él se puso esa cinta y otro de ahí la agarró a José Vázquez. O sea, que agarró a todos, ¿no? ¿Qué consejos nos das? Críen buenos gallos. Críen buenos gallos. Oye, ya, hablando de las lignas entonces... Antes de Stone Conti... Bueno, más viejo Harold Brown, ¿no? No, yo creo que allá andan... Pues ya murió Harold, pero... Pero también los... O Harold ya tiene un montón, ya murió Sony. Los gallos de... La que queda Rochelle. Los gallos de Jimmys también. Yo creo también los... ¿Los del papá o los del hijo? No, del papá estamos hablando. El hijo yo no sé ya qué tríe, pero el papá, los Jimmys... Eran muy famosos, ¿vale? Tú dices que de 90 dólares ese señor se me hace que el trío lo daba 5.000 dólares. Y tenía lista de espera. Pues normal en la revista creo que lo daba en 1.000, 1.500 dólares, Jimmys, padre. No, pero si ves, era el que daba más caro, Jimmys. Y también pasaba un rollo como el Ray Alexander, ¿no? Que ponía un precio de tríos y eran cruzados, no te vendías según los claves, ¿no? El de eso yo lo viví. O sea, yo te lo puedo decir. O sea, hay muchos gringos que no vendían ciertas familias. Es más, ni las conocías que las ponían, ¿no? O sea, por decir lo que estamos hablando de Harold Brown, que es su Ronca y nunca los vendió. Nunca los vendió, nunca, nadie. Criaba giros y hatches, ¿no? El giro, hatches y otra saga, yo no me acuerdo dónde era. Pero era muy famoso por el hatch y el giro, ¿no? El giro, por el giro, porque ganar un giro en aquel entonces más los ganaba. Pues acuérdate que decían que los series no más ganaban en las películas. Para no meterme en broncas contigo, aparte de medio ranch, y en Estados Unidos, ¿quién tiene buen hatch? Para tu percepción. Comenta los tres, no actualmente, tres criadores. Actualmente, es que era, tengo mucho temor hoy, entonces te echaría mentiras, pero... Que rápido te la quitaste. No, es que no, digo, pero, pero, los daños de Jimmy's, los... Entonces nada más tenemos una opción medio ranch. No, 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 yo mis caras los vendo, pueblos míos, pero... No, no, este... Eh, Rack, Rack Raps, Rack Raps, Rack Raps, es conocido. Gary Gilliam, no más tiene dos familias, bueno, no se te... ¿Pump Crusher? ¿Eh? Son Rack, Rack Raps, Rack Raps. Haches y Rack Raps. Lonnie Harper, Bates. Ajá. Hay quien dice por ahí que esos hatches de Lonnie Harper son mejores que los tiros lechuzos y esos que tienen ahí. Pues mira, yo te tomo... Yo te puedo decir que yo traje a Lonnie Harper a México, con el cachetón de Pepá, en el año 1986. Y el otro día te dije que gané apuestas, que todo el mundo decía que los tiros de Lonnie eran los que más se van a ganar a los Inter. Y eran comprobados. Y eran de pin grande. Son de dinero en los flags. O sea, con sangres de Lonnie, pero que a los fuera. Entonces, es lo que te digo, que la gente nomás tiene una pelea y se quedas con eso y ya ahí te quedas. Pero los cachetón de Lonnie y los Bates, pues son famosos. O sea, son muy buenos años. ¿Qué perspectiva estás viendo tú en las cruzas? Aparte de que, bueno, en Oriental ya sabemos todos que no es de tu agrado y no lo visualizas en el futuro temprano. ¿Qué líneas de gallos ves que estén resurgiendo o que se estén viendo dominando más en la actualidad? Yo sí veo determinadas líneas de gallos que estoy viendo que se están jugando más en los grandes eventos. No sé si coincidan con ti. Yo siento que, por decir, en Jalisco, en Guadalajara, yo te lo dirige a los mejores gallos del mundo. Y pues ahí está Cascabeles. Con Asiles, pues ya está jugando mucho Navotero. Está jugando mucho Navarero en Indeo. ¿En los Nevajeros qué líneas son las que tú ves en los grandes eventos aquí en Nuevo México? Inter, en la parte de Guadalajara. ¿Qué tú sabes que están jugando sangres de los Nevajeros? Pues creo que son los quesos del Indeo, están durísimos, están los bates que no pasan de moda con el gordo. Le mando un saludo a mi amigo Guido. Esos, pienso que se están dominando otra vez ya. Esos creo que también traen Oriental, ¿no? Ya metió muchos Asiles, pero los que están jugando... ¿Y es ganador, Guido, o no es ganador? Pues el mejor partido de la República. ¿Y está ganando con Asiles que no sirven hoy? No, está jugando Navarqueros ahorita. No, pero también trae mucho Oriental y ha ganado mucho. Yo creo que para changuear aquí alrededor, sí, pero en Guadalajara no creo. No, no, no. No, no, sí, 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 sí trae, pero, pero, pues, trae mal Navarqueros. No, no, no te puedo decir, pero lo que yo sigo, pero... Yo estoy viendo mucho Giro. Maynes. ¿Giro? Sí, no. Giro dejó de jugarse muchísimo. Hubo un momento, ahí, ¿te acuerdas de este Hinojosa? No, no, es que nadie jugaba Giros. O sea, en primera edición nadie jugaba Giros hasta que Armando de Río empezó a jugar Giros. No, y fue imponente. Y luego, y luego, este... ¿Para, no? No, no, antes de parar, este... Antes de parar, ¿cómo se llamaba? Antes de parar. Porque también Daniel, el de parar, ganó algo con Giros del Sera. Pero antes era, antes de parar, que también nadie le podía parar y eran con Giros para San Luis. Hubo un momento que decía Fernando Hinojosa, sacó en una entrevista el Palenque de Oro de que los Giros ni en las películas ganaban. Y la verdad, casi no había Giros y no había mercado de Giros y no se veían casi Giros jugando. Y actualmente yo estoy viendo más hatches, familias de pies verdes, ahí directamente en el bañín, que uno de los que ganó con hatches pies verdes, el médico Romero. También le mandamos un saludo de todos los mercados. Y ganó Golden Roster también, o México-Estados Unidos y el Inter, en la misma, compró pie verde. ¿Qué? Me está en segundo lugar, ¿no? Pues no me acuerdo, hizo un papelazo. Sí, 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 en segundo lugar y no repartió. Me acuerdo que no repartió, él iba por todo y perdió la última y lloró allí en el baño, como los hombres. Bien bonito llorado. Vamos a salir. No, por eso no lo quieren igualmente. No, bueno, es cierto. O sea, ya hasta yo lloraría, carajo. Pues imagínate levantar 7 millones y la pierdes, por decir. O sea, y no lloró, no estoy diciendo que lloró mal. Lloras de sentimientos. No tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. Vamos a regresar al tema de las chilladas. No, no me gustan. Oye, este, entonces no vislumbras que venga Hatch, venga Hiro, piensas que va a seguir. ¿Qué color de plumas ves más en los ruedos? Colorado, colorado. ¿Colorado? No, colorado. ¿Amarillo ves menos? Amarillo, color del dinero. Hubo un día que el amarillo dominó durísimo con Víctor Tame, con Carol Nesmith, con este... Pues estás hablando de los 90, güey. Estás hablando de los 90. Sí, pero no, el amarillo... Estás hablando de ahorita, ahora hablando de... No, te digo aquí por un momento. Ah, güey. No, pues sí, que algunos... Pero ahorita... Con blancos, en Texas, ¿cómo se llama el de Sunset? En Sunset, en... No, el de Texas. Popper State. Ay, cabrón, ya no sé. Pero uno de esos dos, uno con blancos, Gucha. Gucha y Clare. ¿Clar? ¿No era Andy Robson? No, Andy Robson no. Es muy ganador, pero... No, no, pero... Pero no, no, pero... Pero no, no, pero... Andy estaba muy pegado con los Karakins. Sí, 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 sí. No, todavía ahí es un creador, el que da más caro, es $2,500 una gallina. Es él. Sí, no, no. Aquí vino y creo que da el segundo lugar con unos blancos en un Inter. No, 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 no te puedo decir. Es muy ganador, Andy. Este... No, era un gabacho que tenía, tenía una placa así. Y te puedo decir por qué me acuerdo bien, porque... Tenía un gallo de siete peleas. Y dice, es una placa. Siete peleas. Y luego a mí me decían, ah, está. No, que no te gustan los gallos porque no son finos y que me daban una carilla de miedo. Y cuando va a Blue White, le gana el gallo. Un güey le quitó los mitos, lo de siete peleas y siete compromisos le ganó. Y era de Texas, güey. No, y le ganó con un hatch y eso no me nombró los hatches. Y más cuando sacó corriendo a la sábana. Tenía unos hatches, four-way, cuatro caminos. Tenía dos tipos de hatches, los four-ways y los un güey hatches. Decían que eran muy buenos esos animales. Ganó un jarrué gallero line con ellos. Aparte de ya, ya no estaba. Aquí hubo algo que estuvo viniendo... Aguante con Osvaldo Gutiérrez. Ajá. Y le tocó todo a Osvaldo Gutiérrez. Ah, él tiene la sangre Osvaldo. Todo. También un saludo para Osvaldo. Un saludo. De Bayview. De Bayview. No. Bueno, entonces, Colorado ahorita es el que está... Bueno, ya no me dijiste bien. Ya no entendí si el oriental va para afuera. No, el oriental no se va. Que ya está pasando su moda, sí. O sea, pero se va a quedar. O sea, entiendo eso de que ya está pasando su moda, de que llegó un momento que sin querer no está reconociendo de que creció dominio aquí en la jugada en México. Dominio y todo el mundo quería. O sea, hace dos años, un año, ganaba Cascabeles. No, pero no, Cascabeles no es todo aquí en México. No, no, bueno, pero te estamos hablando de que... ¿De grandes plantizos? Sí, 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 sí. Sí, obviamente Cascabeles ahorita está en la cima. No, ahorita Maynes. Maynes, ya. ¿Los de allá, Sinaloa, Sonora? No, Sonora. Ellos son los que ahorita son galleros del año, pues. ¿Y con qué? ¿Y con qué está reglando Maynes? Navarro, si así de los dos. Llevan dos, pero mira, ahorita ya lo que hicieron ahí, te va. ¿Ya hay un montón de ganadores que han mencionado que trae asiles? No, no, pero fíjate lo que ya están haciendo todos. Tanto Cascabeles como todos los asileros ya llevan su fecha de navajeros y su fecha de asileros. Le están ganando, pum, sacan los navajeros. Y antes llevaban los asiles, ya llevan la fecha de navajeros atrás. O salen con navajeros o salen con asiles y se están cambiando. ¿Me eches un asile? Ah, no lo pude, le eches un navajero. Por eso le estoy diciendo que ya damos asiles para abajo. No pegaban a navajeros, ya están mintiendo verlos. Ya, ya te entiendo. Ya me interviste, por eso es a lo que voy. De que van a seguir, pues desde que yo me acuerdo, tenían cabezones todo el mundo. Llegó Víctor Tami, ¿qué pasó? ¿Por qué se acabaron los asileros y cabezones y todo eso? Ese que ganó tantas ventajas, el de ya y de acá. Llegó Víctor Tami y desterró a todos, le ganó 56 ventajas. 53. 53 seguidas. Y la 54 creo la pierde con Calentano, hay una entrevista en Bugarín. La pierde con Gario Don Richezón. La pierde con Gario Don Richezón, esa ventaja. Pero antes de eso, como de esas 52, te puedo decir que le salieron como 20 con asiles. Y fue donde se descredita la sile y nos dicen, ya ven que la sile sí es corriente porque decían que no. Entonces, yo cuando digo, se me echaron todos los asileros encima, ¡ah, qué corriente! Y luego ya, ahora sí son corrientes, pues, pero si le he hecho un gallo fino, ya salen buenos. O sea, que el oriental es corriente. Es un gallo, no es un gallo que le dices que lo corten, hay que cruzarlo. Por eso te digo que ocupas a fuerzas una base de navateo para que lo dejes cruzar. 100%. Lo que no coincido contigo es de que denomines el concepto de corriente al asil. Eso no coincido contigo. En lo otro, ya te lo dije, para mí, el oriental, el asil, el oriental que sea, si no existe una base banquivoide, de constitución, de casta, de finura, no puede. Yo lo reconozco. Ah, bueno. Sí, pero de eso, no, no es lo mismo. Es que tú eres muy radical. Bueno, pues, ¿cuál es el concepto? No son tan finos, pues. ¿Está bien así? ¿Está bien así? No, pero bueno. Bueno, pues, ¿cómo, pues? No, su concepto es su concepto. El que no coincida contigo, no quiere decir... Bueno, estás coincidiendo diciendo que ocupas una base. Sí, sí, 100%. En el concepto de corriente, no. Bueno, no tan finos, no tan finos. ¿Qué tal es el concepto? No son tan finos, pues. ¿Está bien así? ¿Está bien así? No, pero bueno. Bueno, pues, ¿cómo, pues? No, su concepto es su concepto. El que no coincida contigo, no quiere decir... Bueno, estás coincidiendo diciendo que ocupas una base. Sí, 100%. En el concepto de corriente, no. Ahí sí no. Bueno, no tan finos, no tan finos, pues. No tienes que cambiar tu concepto por la forma en que yo pienso. No, yo no lo voy a cambiar, pero a lo que vamos. O sea, es como... Paga el concurso así de... No, te pasa, te pasa el navajero. Como esto. Y tú tienes razón en dejarlos en un cuarto o en un octavo. ¿Sí me entiendes? Pero a ver, yo te ahorro cuatro años de tu trabajo. O cinco años. Y tú lo acabas de decir. ¿Qué me vas a abrir? ¿La de Roque? No, con un Roque es bueno. Y no. Y mi Tades y mi Tades. Yo te voy a decir, porque yo una vez lo dije en una entrevista. Me decían, ¿por qué orientales? Te digo, si yo en el tiempo, hace 27 años, que empecé a comprar los primeros orientales. Si yo hubiera tenido acceso a Roque que le llaman unos gallos chiquititos. Los Lazy Longhead. Los llegué a ver a Gary. Unos gallos chiquititos, como de unos náñanos. Unas pelotitas. Se levantaban a metro y medio. Como avispas. Una cosa increíble. Si yo hubiera tenido acceso a ese tipo de gallos, no hubiera guiado orientales. Ya vengo a un trabajo. Ahora, fíjate, gente. Vamos. De los comentarios que tenías, a los que tienes ahorita, hay mil intersección. Muchísimas. Total. Lo has trabajado. Esa es lo que voy yo. Si tú agarras un asilo, ¿Qué le va a quedar de asilo en 10 años? Que lo estés trabajando y lo estés jugando. Le va a quitar. Le puedes dejar unas apariencias ahí. Esa es otra cosa que no habíamos visto. Que, por ejemplo, un oriental, un chamo, lo llevas a Asia, donde están los chamos originales, te van a decir, esto no es un chamo. Lo mismo que tú decías del banquivoide, pasa exactamente en el lado oriental. Es lo mismo, mira, o sea, sí. Si tú agarras un gallo y lo vas trabajando, y no te desesperes, y si de 100... Bueno, y luego otra cosa también que hay que ver, que los orientales, si tú lo sabes, de 10, 3 ases, 3 regulares, y 4 palmoles. Y no me digas que no, todos los que te han nacido, se lo saben esa. No tienes que limpiarla. Ah, y con una gallina guantiva trabajada, 10 gallos buenos, 10 gallos, 5 buenos, 2 regulares, y 3 más o menos. Esos son los porcentajes que tienes que ver. Y son grandes. Y eso es verdad, o sea, tú tienes que... Pero también saca 100 navajeros y suelta los al monte porque es 30. Suelta 100 asiles porque yo le pido al patrón. Suelta 100 asiles y recoge 120. Hasta el macho se reproducen. No se mueren ni los bailarinos quieren. Eso también tienes que ver todo eso. es una ventaja grandísima porque de 100 levantas 100, o sea, 98. Sí. Y de navajeros levantas 30, o sea... Son muy bústicos. todo su sistema y es un aporte a la crianza también. Por eso te digo... Ahora, lo de la familia de Haches, antes de que se me olvide, ¿cómo has conservado 35 años una familia, la tu familia de Haches? Con un chingo de trabajo, güey. Dinos el proceso más o menos, a grosso modo. Yo empiezo con dos gallinas y, por decirle, una gallina dejé a las hijas que le metía el papá, las nietas no llegué a nada. Diez años perdidos. De la otra gallina, cruzaba, como te dije, de una polla de la gallina, le echaba... En medio de los hermanos, cruzaba el pollo de la gallina A, por decir, con la polla de la gallina B. Hacía los corrales siempre. Dejaba dos hembras siempre. Y allí no me gustaba mucho al principio porque no estaban con el fenotipo del gallo. O sea, el gallo era retinto, cresta derecha, entonces yo siempre quería los retintos, cresta derecha. Entonces, Gary llega, no sé qué, casi como... La primera vez que vino conmigo hace diez años, creo yo, y me salió un pinto, un pollo pinto. Le dije, ¿qué vas a hacer? No, ahorita, regularmente, le echamos pruebas a que se muriera, ¿no? Y si no, no lo hagas, déjalo. Ah, tú le traes que déjalo. Y lo dejo, y por ahí, lo cruzó con una... que venía haciendo con su tía, en el libro, en la genética. Y como que de un refresco, y ya salió entre esta chiquita, más alto, más bonitos, y cruzamos a ese pinto con unas giras y ganamos muy amadores. Salieron muy, muy amadores. Entonces, lo hemos mantenido así, en medios hermanos vimos que era la forma, y como que de dos familias hicimos unos ya las ames, cresta chica, y tenemos los cresta derecha retintos. ¿Ha entrado alguna otra línea de sangre? No. ¿De caches ahí? ¿A esa familia? No, los cruzamos de repente con los dos Robinson para vender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!